Soy porque somos, hombro con hombro, codo con codo, lo mío es para todos. Yo soy persona, razón de los otros, seamos nosotros. Yo solo soy yo porque nosotros somos, seamos un todo. Todos para uno y uno para todos. Muchísimas gracias, Madrid. Yo solo soy, somos iguales, hijos de la concordia, equidades, hermanos de distintos padres, unidos por ideales. Hoy seré justo, haré que el pequeño se alce, que lo tengamos todo al mismo alcance y se vea todo desde el mismo punto. Hoy seré fuerte, por el cobarde seré paciente, sin hacer alarde, sin evaluarte, afilando sus uñas y viendo el sol. Hoy seré fuerte, aunque me pise yendo al otro lado, hoy tiraré del carro con ramos, será carrera yendo de la mano. A mí mismo nos escucharán la voz cantando a coro, námonos uno, no puedo, eso fue de todo. Como la vela que se enciende desde los dos lados, moviendo extremos, haciendo que el puño sea mano. Todos somos un coro. Una sola raza con más de treinta pocos. Todos somos un coro. Formándose una pieza con tu esta de... Todos somos un color Con distinta cara, pero los mismos ojos Y aunque te hagas tuyo, hablando de nosotros Diciendo que este fruto, tocará el santo roto Seguiré sin ti, enfrentaré como parte De la vida, los golpes y demás regreses Pero seguiré adelante, pintar un futuro Inficiando que nada ni nadie lo borre Tampoco yo suyo, haciendo que lo logre Acallando temores, dejando los mudos Seremos escudos, lo que entiendo que vi Seremos el amparo del desvalido Olvidando intereses personales Seremos libertarios o libertinos No tengo prejuicios, haré que me sorpenan Y seremos uno, uno que vale por muchos Seremos la fecha y la chispa que prenda Sí, porque somos Codo con codo Comidos para todos Yo soy personal, razón de los otros Seamos nosotros Yo solo soy yo porque nosotros somos Seamos un todo Todos van a uno y uno para todos Yo soy porque somos Todos van a uno y uno para todos Codo con codo Todos van a uno y uno para todos Dios para todos Todos van a uno y uno para todos Todos van a uno y uno para todos LOS 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 HOMBREDOS Vamos a hacer una cosa ya que hay gente Con el brazo izquierdo vamos a rodear por el hombro izquierdo a la persona que tenemos a la izquierda, sin miedo. Y con el brazo derecho vamos a rodear por el hombro derecho a la persona que tenéis a la derecha. Y cuando diga tres, dos, uno y arriba, Madrid se mete el baile de su vida, ¿de acuerdo? ¡Tres, dos, uno y arriba! Todos somos un todo. Una sola raza con más detenidos. Todos somos un todo. Formándose en la pieza con puesta de mi trozo. Todos somos un todo. Con mi estrella cara, pero con los mismos ojos. Mirándote a los tuyos, habilándote a los otros. ¡Tres, dos, uno y arriba! 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 Jesús, Jesús, porque somos hoy, Jesús, porque somos hoy, porque somos, porque somos hoy.